Bienvenidos a la sección de las noticias. Y de inmediato enlazamos con Julio Hernández, quien desde la sede central nos informa acerca de la activación de un protocolo que busca agilizar la atención a los usuarios con la llegada de la época de alta demanda. Adelante Julio. Así es, muchas gracias Luis. Yo me encuentro ubicado en la sede central del Registro Nacional de las Personas y es que quiero darles a conocer los horarios de atención especiales que se encuentran habilitados durante esta época de alta demanda en el RENAP. ¿A qué llamamos horarios de alta demanda o la época mejor dicho de alta demanda? Pues esa es la época en la cual muchas personas se acercan a las diferentes oficinas de RENAP a realizar diferentes trámites. Como ustedes podrán observar en las imágenes, donde yo me encuentro que es la sede central, pues una gran cantidad de personas en estos primeros días del año 2022 se acercan a realizar diferentes trámites como tramitar un certificado de nacimiento, el cual sirve para usos académicos para inscripciones en diferentes colegios o establecimientos educativos. Otras personas vienen a tramitar su primer DPI, a realizar una reposición o incluso a renovar su documento personal de identificación DPI. Por esto es que el RENAP pues ha habilitado durante esta época de alta demanda horarios especiales, los cuales les daré a conocer a continuación. Acá precisamente donde nos encontramos que es la sede central, así como también en Ruzmol, que está a un costado de donde está la sede central de RENAP, así como también el centro de información de RENAP estará atendiendo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 17 horas, los sábados de 8 a 12 horas. En el caso de las oficinas que se encuentran en zona 1, zona 9 y metro norte, los horarios son de lunes a viernes de 8 a 17 horas, el sábado de 8 a 12 horas. En el caso de las oficinas a nivel nacional, el horario es de lunes a viernes de 8 a 16 horas y por supuesto existe un horario especial en oficinas en el cual pues se registra alta demanda durante esta época del año, especialmente cuando estamos iniciando el año como lo mencionábamos. En estas oficinas el horario será de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados estará cerrado. ¿Cuáles son estas oficinas? Estas oficinas están ubicadas en 21 departamentos de la República de Guatemala, específicamente son 50 oficinas. Para que usted conozca cuáles son estas oficinas, lo invitamos a que pueda ingresar al sitio web de RENAP, www.renap.gov.gt o también poder marcar al 1516 el call center de RENAP, donde allí por supuesto le brindarán más información de lo que yo les acabo de mencionar. Por el momento es la información que tenemos desde acá de la sede central del RENAP, retornamos al set principal, vamos contigo Katy. Gracias Julio, es importante destacar que este protocolo de atención se mantendrá activo hasta cuando los trabajadores vean que ha disminuido la afluencia en las oficinas que se han priorizado y la demanda de los certificados para inscripciones escolares han sido una de las causas por las cuales la gente acude a las oficinas de RENAP. Edgar López nos indica al respecto. El certificado de nacimiento brinda certeza y seguridad jurídica del nacimiento de una persona inscrita en el registro nacional de las personas, así como de la fecha y lugar en que ocurrió el evento, el sexo y el nombre de los progenitores. Este documento es solicitado por los centros educativos según su normativa para las inscripciones escolares, razón por la cual el registro nacional de las personas RENAP con el objetivo de evitar las aglomeraciones durante los meses de enero y febrero del año 2022 y así prevenir el contagio del COVID-19. Insta a la población a tramitar el certificado de nacimiento por medio de los servicios electrónicos a través del sitio web www.renap.gov.gt o descargando la aplicación RENAP SE. El costo del certificado de nacimiento en cualquier oficina registral o si se gestiona en línea con la opción de boleta de banco es de 15 quetzales y si se tramita pagando con tarjeta de crédito o débito el costo es de 19 quetzales. Todo certificado que se obtiene en línea posee la misma validez y legitimidad la cual se puede corroborar utilizando el código QR desde cualquier dispositivo que posea conectividad a internet. Para comunicarte a RENAP por vía de WhatsApp debes tomar en cuenta lo siguiente. Agregamos a tus contactos con el número 4210-7327. Escribe en un párrafo tu duda registral. Responde adjuntando lo que el operador te solicite. No envíes videos o notas de voz. RENAP está a la vanguardia en la comunicación. Chatea con nosotros. ¿Por qué es importante estar identificado? Es un derecho constitucional en el cual tiene en toda la población de poder tener un documento de identificación. Un nombre como ya lo habíamos platicado en programas anteriores que hablamos sobre el nacimiento que adquiere una persona al momento de que nace adquiere un nombre. Con ese nombre adquiere una identidad, una identificación. Posteriormente el derecho que él tiene puede obtener un documento de identificación que lo puede identificar para cualquier trámite que pueda realizar. Por eso es la importancia de que él al momento de que nace se le asigne un código único de identificación. Asimismo un nombre. Posteriormente un certificado de nacimiento que lo identifica antes de la mayoría de edad y posteriormente el documento personal de identificación. Digamos que son 18 años de mi vida con los que yo paso diciendo mi nombre es tal porque así lo dice mi certificado, ¿verdad? Exactamente. Durante esos 18 años la persona, el niño o la mujer dependiendo al momento de que empieza la escuela, al momento de que ingresa a un centro hospitalario, al momento que necesita cualquier trámite, él se identifica con su certificado de nacimiento. Donde el mismo consta el código único de identificación que se le asignó al momento de su nacimiento, consta el nombre con el que él se identifica, la fecha donde nació y los datos de los padres. Entonces ese es su documento de identificación previo a ya poder obtener un documento personal de identificación que sería el DPI. O sea que cuando yo nazco se me asigna un código único de identificación y ese código me va a acompañar hasta el momento de mi muerte. Exactamente. Ese es el gran beneficio del RENAP, el cual asigna un código único de identificación que es el código que, como usted bien lo dice, desde que nace hasta que fallece. Es el que lo va a acompañar a usted durante toda su vida. Si es el licenciado del certificado de nacimiento, el documento que me acompaña durante los primeros 18 años de mi vida, ¿por qué vence cada seis meses? Es la vigencia que el RENAP le ha podido emitir. También no vence, también tiene la vigencia de seis meses o tres validaciones del código QR. Porque hay muchas instituciones las cuales no lo necesitan en físico, sino que lo validan mediante el código QR. Entonces aparte de la vigencia de los seis meses, también tiene tres validaciones del código QR. Entonces es la vigencia, puede haber alguna modificación, puede haber algún cambio sustancial dentro del mismo. Es ahí la importancia de que el documento sea actualizado. No puedo andar yo a mis 17 años andando un certificado de nacimiento del cual me extendieron hace 10 años, ¿verdad? Tal vez ya varió algún trámite, un cambio de nombre, tuve algún reconocimiento o alguna anotación que se haya podido realizar en mi certificado de nacimiento. Es por eso la importancia de que el mismo sea reciente. Antes de los 18 años, si a una persona le faltan dos meses, tres meses, un mes para cumplir los 18 años, ¿puede gestionar su DPI? Sí. La ley de RENAP establece el, sería el DPI anticipado. Este se puede tramitar desde los 17 años. Si usted cumplió sus 17 años, se puede hacer un preregistro. Entonces le toman la fotografía, le toman las huellas y todos sus datos biográficos y biométricos, pero la impresión del mismo si es a partir de que usted tiene los 18 años. Se le entrega el DPI hasta que tenga los... Exactamente. Igual la entrega porque el documento personal de identificación, como lo establece la ley, es el documento personal, público, intransferible y de carácter oficial, al cual tienen derecho todos los guatemaltecos y extranjeros domiciliados mayores de 18 años que están inscritos en RENAP. Entonces usted puede hacer con mucho gusto el preregistro, pero el documento se le entrega a partir de los 18 años. En el año 2022 habrá 1.341.095 documentos personales de identificación que vencerán, según los registros del Registro Nacional de las Personas. En el mes de enero tendrá 62.918 DPI vencidos y el mes de diciembre tendrá 208.012. El costo por renovación de DPI es de 100 quetzales. Al regresar, la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija permitió que hoy exista la alerta Isabel Claudina.